Y pasando ya a cada uno de estos temas en particular, ¿dónde ves aciertos, dónde ves errores? En el aeropuerto, por ejemplo. Una manera de interpretarlo es el video de los 18 minutos y que incluso le acaba pegando al futuro secretario de Hacienda. Otra manera de verlo es que está tratando de satisfacer una coalición muy amplia y muy diversa que tiene. Tiene que jugar ese juego López Obrador. Su prioridad debe ser necesariamente mantener esa coalición unida. Y entonces pues tiene que ir dando para uno, para otro lado. Se mueve en cierto sentido más como en contra del aeropuerto Escoco. En otros como que abre la posibilidad que sí sea Texcoco. ¿Cómo ves lo del aeropuerto? Pues yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que pasó en estos últimos 10 días porque Andrés Manuel López Obrador ya había dicho, va a haber una consulta, vamos a discutir sobre el tema. Se empezó a discutir en todos los medios y parecía que esto iba ahí encausado. ¿Qué es lo que revelan estos últimos 10 días? Pues unas fuertes contradicciones dentro del equipo. Efectivamente, gente de primer nivel del equipo Andrés Manuel López Obrador se presenta con la gente de Atenco y con los pueblos del oriente, o bueno, de esta parte del Estado de México que ha sido afectada por la construcción del aeropuerto. Pero súbitamente ya, a pesar del papel que van a jugar, se empiezan a pronunciar efectivamente en contra de la construcción de Texcoco, a favor del lago, a favor del lago, etcétera, etcétera. Y en ese instante, pues lo que Andrés Manuel ya había mantenido, que era voy a hacer una consulta, pero nos vamos a mantener como gobierno sin pronunciarnos, se rompe. Tiene que intervenir él. Luego avisan que va a haber un anuncio importante. Hace un video en el cual efectivamente pareciera que él está ya tomando un partido o está contando. En realidad no son 33%, sino 20%. Luego parece que se lo da ya a Slim sin ningún tipo de proceso de licitación, porque dice que Slim como que está proponiendo que lo paga, que no va a poner 88 millones o mil millones de pesos para el aeropuerto en los recursos públicos. Es muy ambiguo todo eso. Pero una posibilidad. Y entonces, nada más quería decirte, en el primer instante parecía que había manejado esto muy bien y en el segundo ya parece que está teniendo que navegar para o satisfacer a sus grupos más radicales al interior o, pero en todo caso ya no hay claridad, ya no hay claridad, la pierden esta semana. A lo mejor está simplemente gestionando oposiciones. A lo mejor es lo que quiere, porque a lo mejor se sintió descubierto. O sea, el tema de la consulta es que todo mundo, como decían por ahí, lo cachamos, ¿no? O sea, como diciendo, ya se está organizando esto porque en el fondo quiere mantenerlo de Texcoco y a lo mejor quiere regresar a una posición de imparcialidad en este camino. Ahora, las características de la consulta guión encuesta que se va a hacer, pues le dan todo el margen de maniobra para que pase lo que el presidente electo quiera. Claro, bueno. Absolutamente. Efectivamente, ayer insiste, bueno, en su mensaje insiste varias veces en que él es neutral, que no se va a meter, pero le dedica 12 minutos y medio de los 17 a criticar la obra de Texcoco. Y yo quiero señalar dos cosas. Primero, lo que mencionabas, no veo la necesidad de balconear al secretario de Hacienda, Urzúa, cuando le dice… Cuando me presentaron el dictamen, los de la comisión de nuestro gobierno, entre ellos Carlos Urzúa, el nominado secretario de Hacienda, me dice una de las ventajas que tiene la construcción del nuevo aeropuerto o continuar la de Texcoco, es que es autofinanciado. No se requiere el presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Y entonces ahora resulta que sí que son 88 mil millones de pesos. Ese es un punto. ¿Para qué balconear y desgastar a Urzúa? Y el segundo, quiero tomar el del jefe de la Fuerza Aérea, Leopoldo, porque este es otro tropiezo en la relación con las Fuerzas Armadas. Cuando dice, tengo información, lo voy a indagar de que cesaron al jefe de la Fuerza Aérea del Ejército por dar información al ingeniero Jiménez Espriu sobre la base militar. No sé si fue al comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército o al encargado de la base militar, o sea, no tenía la información, pero si esto sí lo ofrezco al general Cesado injustamente que lo vamos a volver a poner a su cargo, porque eso es una injusticia. No puede haber represalias. ¿Tú crees que el jefe de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo la reunión, alguien puede creer, con el ingeniero Jiménez Espriu y su equipo y el gobierno de transición sin instrucciones, sin órdenes y sin autorización del secretario de la Defensa Nacional? Dar información sobre una base militar que es un lugar estratégico y que está más porque él quiso. Digo, eso es lo que me preocupa, que alguien lo está engañando, embarcando con esto. Me dijeron, tengo información, lo voy a indagar, pero ya estamos con esto. Obviamente que fue con órdenes, no con autorización, sí por órdenes del secretario de la Defensa Nacional que tuviera esa reunión. Y resulta que él se informa que este general de nombre Miguel Enrique Ballín Osuna pasa a retiro por los 65 años. O sea, lo están embarcando. A ver, René, una gran confusión en torno al aeropuerto. ¿Tú crees que realmente es una estrategia del propio presidente electo? Si es así, a mí ya me lograron confundir. Sí, eso es lo que creo, que ya confundieron. Yo creo que hay seis puntos en el mensaje del lunes donde el presidente se queja de información oficial o de colaboradores. Dice, no íbamos a poner dinero público, invertir dinero público son 88 mil millones de pesos. Dos, me dijeron que había un grado de avance del 35 por ciento, falso, es del 22 por ciento. Tres, me dijeron que el monto de la pérdida, si se cancela el aeropuerto, era de 120 mil. No es cierto, son 80 mil. Plantea la posible concesión. Cuatro, y dice, al margen de lo que ocurra si es Santa Lucía o si es Texcoco, por el número de años que es el sexto punto, habían dicho que en el mejor caso terminaban a fines del 22, en el peor, principios del 24 y ya se plantea 26. Yo voy a tener que cubrir la demanda aeroportuaria, voy a tener que rehabilitar el actual aeropuerto, el de Toluca y el sistema que congregan Querétaro, Puebla, Cuernavaca. Ahí hay un dinero que no sé de dónde va a salir, pero que se tiene que emplear. Entonces, creo que ahí es donde están los puntos difíciles de la decisión. Y que, por otro lado, es curiosísimo. Nos van a consultar, pero nadie puede hablar a favor ni en contra de uno ni de otro. ¿Qué clase de campaña es esa? Bueno, del próximo gobierno, de su equipo. Pero la gente sí, pues. Pero regresando a un punto que tocaba Carlos. Pero hay un gobierno, digo, hasta donde estamos todavía hay un gobierno en la República. Ese gobierno me asombra que no defienda el aeropuerto que proyectó. Y dices, bueno, si no hay quien defienda a Texcoco, porque está más defendiéndolo el sector privado que el sector público.